José Luis Ábalos ha dado una vuelta de tuerca más a los mensajes que ha ido lanzando para esculparse de la vinculación con las adjudicaciones a la empresa que recomendaba su ex asesor Coldo García. Soluciones de gestión. En los pasillos del Congreso ha admitido que supo de los contratos con la empresa de la trama a través de correos de Coldo, estermó que no dijo en su comparecencia en el Senado. Es más, negó cualquier responsabilidad en las compras. Sin embargo, tras los correos difundidos por la UCO, todo apunta a que Ábalos o que a Ábalos lo van a dejar tirado los suyos, que va a ser el perfecto chivo expiatorio, sin que con ello queramos decir que no supiera nada, extremo que tendría que determinar en última instancia un juez. Pero el titular de este miércoles del portal de noticias de la cadena SER, el medio de referencia del sanchismo, es absolutamente revelador y significativo. La Guardia Civil, dice la SER, estrecha el cerco sobre el exministro Ábalos. Como decimos, el portal de noticias de la cadena SER ha apuntado directamente hacia José Luis Ábalos después de semejantes revelaciones que empiezan a desbordar por completo el, entre comillas, control de daños de la corrupción. Los correos revelan que Soluciones de Gestión conocía, tres días antes de la adjudicación, que iba a obtener la contrata y que la decisión partió. De las altas instancias del ministerio, según la UCO, recoge ese medio oficioso del sanchismo, para añadir que la UCO también destaca que Coldo informó a Abalos de las publicaciones de algunos medios que cuestionaban la adjudicación a soluciones de gestión, pero no para que lo investigase, sino para defenderse de las críticas. El titular de la noticia por parte del portal de la SER, del grupo Prisa, es significativo. La Guardia Civil estrecha le cercó sobre el exministro Abalos. Este se ha defendido en los pasillos del Congreso reconociendo que estaba al tanto de la contratación, pero ha negado irregularidad alguna. En fin, amigos, desde nuestro punto de vista, la deducción ante el enfoque de las noticias de un medio tan referencial del sanchismo como la cadena SER, ante las nuevas revelaciones del caso Coldo, parece más lógica que nunca. Convertir a Abalos en el chivo expiatorio para frenar el caso de corrupción que está adquiriendo el tamaño de una amenazante tsunami, como estamos diciendo en otros periscopios. Abalos, por su parte, que en el Senado negó que tratase con Víctor de Aldama y Coldo García la compra de mascarillas, no ha podido evitar reconocer que supiera sobre las transacciones, pero la Uco insiste en que la decisión final partió de altas instancias. Esto, amigos, empieza a pintar muy oscuro para José Luis Abalos y no solo para Abalos. Y una vez más, os recordamos que podéis dar like, que si no estáis suscritos podéis suscribiros al canal y sobre todo no os perdáis el periscopio recomendado.